Hoy la vida de mi amor Por hoy me toca desesperar Tu amor la espera Hoy supe la verdad Supe tu verdad Hoy la calma salió Con el frío invierno Ya no puedo ver Ya no me encontré Y no sé olvidar Y no sé Si es salir a caminar Si en el frío de este infierno Me perdí Y no sé olvidar Y no sé Solo puedo recordar Que en la broma de tu vida Me perdí Hoy la vida de mi amor quedó Me toca desesperar De tu amor la espera Ya no sé la verdad Ya no sé tu verdad Solo espero en quietud A que tu amor vuelva Ya no puedo ver Ya no me encontré Ya no me encontré Muchísimas gracias gente Gracias a los organizadores Super concierto Gracias Chao